Mis amigas hoy salieron y yo aquí en mi cuarto me quedé Escuchando nuestro playlist, viendo fotos que no publiqué Dicen que no está bien ni amarte, pero igual aquí nada está bien No sé si decirte amo, que te odio, que te quiero ver Todos quieren derecho a equivocarse Para un perdón siempre hay según muchas sed Acepto que me duele recordarte Pero duele mucho más imaginarte Que estás en la pelea con varios amigos Haciendo con otra lo que hacías conmigo Dime si estás solo, triste y aburrido Que tú también piensas en volver conmigo Aunque sea mentira Aunque sea mentira Aunque sea mentira Y que me sigues queriendo Y que volverás un día Me enciendes por dentro Y no podés aguantarme Y viéndote con alguien más Me has dejado en la ruina Recuerdo que decías Sin mí te morías Pero sigues Pero sigues viva Me miento a mí mismo Pensé que era todo tipo Me tomó un tiempo a aceptar Que mi sol ya no brilla No brilla sin ti Pero es veros, pero es desfeliz Con alguien más Con alguien más Y aunque sea mentira 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 Gracias por ver el video.